Muy buenas tardes, se logró la detención del señor José Alfredo Arredondo Delgado, alias El Caballo, por el delito de homicidio calificado y robo de vehículo. Esto se llevó a cabo en Puerto Peñasco, Sonora, derivado de una colaboración entre procuradurías. Este sucedió el 13 de noviembre de 1999 en la jurisdicción de Guadalupe Victoria. Derivado de una integración de averiguación previa de 1999, el juez de primera instancia en su momento consignó, librando una orden de aprehensión por estos delitos antes referidos. Derivado de una labor de colaboración y labor de inteligencia, se logró establecer que el presunto responsable se había ido al Estado de Sonora, por lo cual se llevó a cabo una colaboración en coordinación con el Estado vecino, conjuntamente con el grupo de antisecuestros adscritos a la Procuraduría de Contralincuencia Organizada de aquí de esta ciudad de Mexicali, por lo cual el móvil de los hechos, según se desprende de las investigaciones, es robo. Es un robo por lo cual esto sucedió en las afueras del ejido Tlaxcala. Esto fue en perjuicio de un maestro de nombre Felipe Ledesma León. Este, según el móvil, establece en la investigación que lo sacaron del ejido, lo llevaron hasta un terreno al despoblado, donde finalmente lo privaron de la vida con el motivo de robarles el vehículo y sus pertenencias, con un arma de fuego, escopeta, así lo describen en la averiguación previa, en su momento. Por lo cual, este detenido se va a poner a disposición del juzgado mixto en primera instancia del Partido Judicial de la Jurisdicción, que es a quien le corpete determinar sobre el proceso que deberá llevar esta persona. ¿Pero tiene relación con los Garibay esta persona? Mire, hasta estos momentos se está indagando con respecto a eso, ya que esta persona es avesindado del área, se está estableciendo que podría estar relacionado, se está en espera de mayores datos.